Colombia es una tierra de parajes exóticos y hermosos, pero allí en medio de la exuberancia de la naturaleza también hay espacio para lo desconocido, fenómenos sin explicación que van más allá del entretenimiento pero que a través de los años se han extendido en historias contadas de generación en generación y que hacen parte de la tradición oral y el folclor de nuestra tierra. En Colombia.com te diremos cuáles son esos mitos y leyendas más famosas. El hombre caimán. Esa alegre canción tiene como fondo el misterio del majestuoso río Magdalena, cuenta la leyenda que allí un hombre gustaba de ver a las mujeres bañarse en el río o lavar sus ropas en la orilla de él, entonces recurrió a un brujo que le dio una pócima para convertirse en caimán y poder observarlas con toda calma, sin embargo el embrujo no tuvo cura y el hombre quedó condenado a remontar el río convertido en animal al que todo el mundo, especialmente las mujeres, le huyen. El dorado. Esta leyenda motivó expediciones de cientos de miles de europeos conquistadores y aventureros en busca de una tierra en la que el oro botaba silvestre y en donde la ambición pagaba caro cualquier esfuerzo. Aunque pasaron varios siglos y no se comprobó totalmente esa creencia, dicen que en la población de Guatavita en Cundinamarca existe una laguna ancestral en la que los indígenas muiscas celebraban rituales que incluían sumergir en sus aguas grandes cantidades y piezas de oro como homenaje a sus dioses. Dicen que en las noches la laguna crea un magnetismo especial y emite una luz que es entendida por muchos como una invitación a entrar en sus aguas en búsqueda del metal precioso. Esa luz no es más que un preámbulo de la muerte porque quien se sumerge en sus aguas jamás sale de ellas. El bufeo colorado. Los tripulantes y pasajeros de las embarcaciones que navegan sobre el río Amazonas y sus afluentes en la parte colombiana parecen gozar con hermosos delfines rosados o bufeos que a la par con ellos remontan las amplias aguas generando diversión en los espectadores de sus piruetas y graciosos sonidos. Pero hay que estar atento porque esas tiernas figuras que en el día nadan sin cesar son en realidad figuras monstruosas que tomando forma humana seducen a mujeres en las cantinas para luego aprovecharse de ellas y abandonarlas o hacer que su rastro se pierda para siempre. Por eso si vas al Amazonas no goces mucho con delfines rosados saltando alrededor de tu embarcación. El Moan. Cuenta la leyenda que en el actual territorio del departamento del Tolima un brujo sabio llamado Moan y conocedor de las plantas decidió retirarse a unas cuevas junto al río porque no soportaba ver cómo los conquistadores españoles cometían toda clase de fechorías con la población indígena. Un monstruoso hombre de pelo negro, largo y ojos rojos encendidos como el infierno emergía de las aguas para reclamar con violencia todas las atrocidades que cometían los españoles. Dicen que luego de cegar la vida de muchos españoles decidió hacerlo con quien se le cruzara en el camino sin importar si era de una linda chica o cualquier transeúnte de la calle. Con las mujeres tenía predilección porque la seducía y luego les mostraba la oscura luz de las tinieblas. Así que si vas al Tolima ten cuidado de meterte en el camino del Moan, que no te coja desapercibido. La patasola. Ya son pocos los labriegos que se arriesgan a cruzar los bosques y caminos oscuros con tabacos y aguardiente entre pecho y espalda. Muchos hombres se hacen más valientes con el licor pero también más propensos a las tentaciones y seducciones del deseo. Se dice que en los elevados andes colombianos una mujer de hermosura sin igual aparece en noches espesas entre las cañas para seducir incautos hombres que luego de una jornada de música y licor regresan a sus casas exhaustos y tumbados de la borrachera. Quienes sucumben ante sus encantos pronto descubren una aterradora verdad que los perseguirá de por vida, atormentando su cabeza al caer la noche, pues esta hermosa mujer desaparece reduciendo su esbelta figura a una sola pata que camina entre los rastrojos. El amor no es completo o si no, pregúntale a la pata sola. Estos son algunos de los mitos y leyendas de una tierra mágica pero misteriosa en donde lo paranormal también tiene su campo. Descubre los mitos y leyendas de Colombia porque vale la pena conocer y sentir nuestra tradición. Hasta una próxima oportunidad.